Así es, en efecto, como parte de las actividades de la Semana Cívica del Descate de Valores Patreos del Mercado Municipal, este miércoles se realizó una actividad muy particular, un concurso donde las señoras fueron las principales protagonistas. Veamos la siguiente nota que hemos preparado al respecto. Gladys Alvarao, de 76 años de edad, fue una de las participantes en el tradicional concurso de lavado a mano con batea en el Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón. Hermanos, yo lavaba la ropa desde nueve años. Cuando tenía 15 años, iba a coger café de San José Ríos hasta Pueblo Nuevo y luego llegaba a las 2 de la tarde a lavar dos docenas de ropa. Tenía que lavar 16 pantalones y 8 camisas. Y bien sucias, y a puro jabón, así como ese, nada más que era amarillo. ¿Pasa, sin lavar en batea? Sí, yo lavo ahí, desde que tenía 9 años. Al igual que ella, otras concursantes afirmaron que esta fue una oportunidad para recordar viejos tiempos. Muy lindo porque yo estoy acostumbrada a lavar sus pantalones, bien sucio, está limpio. Cuando mi marido se emborrachaba con camisas blancas de arme, chigaba coloraditas de barrio y sabía que tenía que dejar las blancas, ¿verdad? ¿Contenta entonces? Sí. Muy bonito, nunca lo había visto, ese concurso. ¿Te recordó años pasados? Ah, sí, bueno, cuando yo era jovencita, me acuerdo que cuando tenía 14 años ya me hice un novio y no sabía ni lavar, digo yo, ¿cómo? Yo ni siquiera sé lavar. Y empiezo a grabar los pantalones de mis hermanos que hasta que brillaban de tierra. Con este concurso se inundó por parte de la Asociación de Inquilinos en la edición número 17 de esta semana. Que no pierdan esa tradición porque antes utilizaban esa forma y siempre, ¿verdad? Siempre. Ya después vino la corriente a toda parte y empezaron las lavadoras y ya las bateas quedaron ya al olvido. Entonces la forma tradicional y cotidiana como lavaban la ropa nuestras abuelas era en batea y a la mano, ¿verdad? Como lo pudieron ver ustedes en las tomas. Bueno, y es que decenas de personas y curiosos se acercaron precisamente a observar de qué se trataba esta actividad y se mostraron muy contentos por la iniciativa. Porque la emoción era latente, las personas se acercaron a observar cómo era el concurso. Ah, muy bonito, hace recordar a uno viejos tiempos. Yo me aquí con mis abuelos y mi abuelo usaba calzoncillos de manga larga que decíamos y las camisetas y teníamos que lavarlas también con jabón y con olote. Ese era el cepillo, con olote. Maravilloso, sí, yo venía también a participar. Yo desde que tengo siete años yo lavaba la mano, pero mi mano está ahora afectada porque me metí una espina en el dedo y no pude participar. Pero me encanta, siempre le lavé. Yo tuve diez hijos y siempre le lavaba a mis hijos y pantalones de mezclilla, de aquellos de cortar caña que eran, bueno, bien feos. Yo creo que es muy bueno, es bueno recommerar viejos tiempos. Así se lavaba antes, no como ahora, la verdad que es pura lavadora. La verdad es que una muchachita coge un pantalón de ese y no creo que le haga algo. Toda esta semana en el Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez de León se están realizando una serie de actividades, así que usted puede acercarse acá, venir a disfrutar con toda su familia de un día diferente. ¡Gracias!